Mira la cruz del Señor Jesús, tu culpa Él llevó. Sangre preciosa, sacrístico, tu deuda ya canceló. En la cruz del Calvario, Él te espera allí. Da en tu vida, en tu todo, Él todo dio por ti. Dolientes miran su cuerpo atroz, se oye su gran temir. Oh, que supieran que el Salvador del cielo vino a morir. Ven a la cruz del Calvario, Él te espera allí. Da en tu vida, en tu todo, Él todo dio por ti. Arrodillados, mirale hoy, la muerte conquistó. Dale lo rey y salvador, Cristo se resucitó. Ven a la cruz del Calvario, Él te espera allí. Da en tu vida, en tu todo, Él todo dio por ti. Amén. Amén. Él dio todo por nosotros, ¿verdad, hermanos? Qué bendición. Tenemos un excelente tiempo. Por todos de pie en esta noche, hermanos. Y este, estaba ahorita un poquito bromeando con Isaac. Le digo, hijo, es tu primera predicación ya como Señor. Como Señor, como Señor, nos ha predicado antes, ¿verdad? Pero él era jovencito en aquel tiempo, puro e inocente. Y la hermana Génesis lo vio y dijo, de aquí soy. Y se lo robó. La verdad, Isaac no quería. Él, él, él. Pero, hermanos, qué lindo ver, jovencitos, que, no te creas, hija, que, hermanos, hacen las cosas bien, ¿verdad? Y sirven al Señor. Y Isaac está encargado de las rutas, aprendiendo muchas cosas, escuela dominical, dando clases también en el colegio bíblico. Y, hermanos, este, miren, hermanos, el respeto es por la palabra de Dios. Y luego, también, cada varón, hermanos, que está predicando su palabra es digno de que la escuchemos. Entonces, Isaac, es tu iglesia. Te amamos, hijo. Predícanos la palabra. Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, Apocalipsis, capítulo 2. Apocalipsis, el capítulo 2, el texto base. Oramos y comenzamos. Dice, Apocalipsis, capítulo 1, hermanos, versículo 19. Apocalipsis, capítulo 1, versículo 19. Sígueme ahí con su vista. Dice, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra, y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias, y las siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Les vamos a orar. Dios, gracias, porque eres bueno. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, que nos permite estar congregados aquí en tu casa, y gracias porque nos das la vida, la fuerza, Señor, para estar aquí. Por favor, Señor, te pedimos que nada más, Señor, se escuche tu palabra, que no sea palabra de hombre, Señor, sino que tú puedas hablar, Señor, a nuestros corazones. Gracias por lo bueno que eres.